3 trucos de limpieza usando bolas de algodón Si quieres aprovechar esa bola de algodón que tienes en el armario del baño, te contamos que puedes hacer con ella para poder limpiar mejor tu hogar o para utilizarla como buena técnica de limpieza. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. 1. Ayudan a perfumar nuestra casa Podemos usar la bola de algodón como ambientadores caseros. Para ello necesitaremos un par de bolitas de algodón empapadas de colonia, aceites esenciales o cualquier aroma de nuestro agrado. A medida que se vaya secando, el aroma emanará de este algodón. Sin duda, es una idea sencilla y muy eficaz para aportar buenos olores a nuestro hogar. Lo puede colocar en cualquier zona de la casa. Incluso, hacer paquete para ambientar el baño, cocina y armario. 2. Dejan buen olor a nuestra nevera Muchas veces nuestra nevera o refrigerador pueden depender malos olores. Para que esto no suceda, podemos ayudarnos de esta bola de algodón. Si humedece una bola con extracto de barnilla, podrá evitar esos olores y tu comida no correrá riesgo de ponerse mala. Actuará como un desodorante natural y además se mantendrán útiles durante más tiempo, ya que en la nevera se mantendrá por más tiempo húmedo. 3. Son buenas para combatir el mojo Muchas veces nos encontramos con manchas difíciles donde aparece mojo. Este hace que no solo se ensucie el ambiente, sino que también que huela mal. El mojo puede aparecer en las juntas del baño o en las zonas más húmedas de la casa. Si quieres deshacerte de esa mancha, puedes ayudarte de las bolas de algodón. 1. Remoja algunas bolitas con lejía y depósitala en los lugares donde desee eliminar esa cantidad de mojo. Déjalas hasta que se seque o una hora. 2. Cuando las retires, comprobará que la gran mayoría del mojo habrá desaparecido. Para terminar, limpia la superficie con agua caliente. Otros usos del algodón El algodón se utiliza sobre todo para crear prendas de ropa, ya que la fibra se puede manipular fácilmente y se convierten en hilos resistentes, listos para poder generar esos téctiles. Este material se puede lavar, absorbe la humedad y acepta cualquier tipo de tinte. Además de utilizarlo en gran cantidad de productos téctiles, también se utiliza el algodón para producir artículos industriales, como filtros para aire acondicionado, bolsa salvavida. Gracias. 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 Gracias.